Ahora sí nos vamos directamente al mapa de Hegel. Arrancamos entonces, ahora sí, lo prometido es deuda. La segunda partida, fase de compra, faltan 25 segundos para que se abra esta ronda, la primera ronda de pistolas, me encantaría ver a ver qué es, a ver, a ver, sí, efectivamente, escuchaste bien, me gustaría ver qué armas se van a comprar, veo ahí dos Ghosts, dos Classic, vamos a ver el otro equipo también cuáles son las armas que deciden comprar. Algunos por ahí juegan con Classic, prefieren comprar un chaleco ligero que puede ser fundamental, sobre todo si estás fino con el aim para poder dar el primer disparo en la cabeza, aunque con la Classic necesitas dos para derribar. Alejandrinho, lo nombramos mucho la semana pasada, se destacó muchísimo por su frax, por su puntería perfecta, decide jugar con la Shorty, así que irá a buscar el Pepe. Cuidado que le rompieron una de sus habilidades, su rendezvous utilizado. Queda un poco ahí complicada la situación en cuanto a la vista, la vemos a Baiku con la frencia, a ver si puede confirmar la primera frax, mientras que le cierran el site, van a plantar rápidamente las chicas que están jugando de atacantes en esta primera ronda, la Spike en manos de Fantastic, plantando, plantando, Spike plantada. Al retake ahora, tira ahí su habilidad rápida para poder evitar que logren plantar de manera correcta, queda solamente Neon de pie, bien por Atrapado Gaming, que arranca bien la primera partida, aunque se queda con una flaca, hoy Claudinho confirmando con su Classic a Baiku, la derriba, quedaron tres de pie. El primer punto va a ser para la defensa, Atrapado Gaming arranca con el pie derecho. Muy bien, linda ronda para comenzar este segundo, Javen. Mientras tengamos un ritmo de juego distinto al de la partida pasada, nos vamos a seguir conformando con que exista este pick, pero sí es cierto que se nos hace un poquito repetitivo. Suancera nos pregunta, ¿cómo se inscribe a este torneo? Tenés que estar atentos a las redes sociales de TLF Esports, da un follow ahí y de esa manera te vas a enterar de futuras competencias. Y Pitkin ya está atento al choque a corta distancia. Ojo con Pitkin, se lleva la primera, pero esperaba a Peixinho que le piqué también en la segunda. Y ya es un doble kill para la gente de Vía 2. Lozzi que estaba esperando su momento. Alejandriño que fulauteaba directamente con esa cazadora de cabezas, pero 8 balas no eran suficientes para que se lleve esa kill. Y como quien no quiere la cosa, la ronda se define en un 3 vs 2. Omen muy dañado por el lado de las chicas, pero mirá qué es lo que te hace ese Omen dañado. Triple kill de Fantastic robándose todas las luces hasta ahora en la segunda ronda. Pero no todo está dicho, rescató el espectre, también hay espectre de este lado. Cuidado Claudinho, en cualquier momento se le van a mostrar las dos al mismo tiempo. Va cambiando de posición, no te puedo creer, el timing queda de espalda. Flo se lo encuentra, justo se da, vuelta hacia la derecha y logra verlo. Pero acá Na también está muy bien parado porque intentaban ir para A. No te la puedo creer, quizás había una información que no era del todo precisa. Y sí, Na la va a definir 1 vs 1. Qué pena esa última decisión que toma Andet BK de ir al sitio de A. Qué pena. Efectivamente, hacía falta Na para quedarse con ese segundo punto. A ver esta repetición o una situación interesante con este piqueo de a poco acercándose. Y ahí tenemos. Perú, disparo en la cabeza, Nihon se asomaba. Segunda frag para Pitkin que se quedó con una jugada ahí en puertas dobles. Es bastante interesante, intenso como está jugando Eviados Gaming. Que se queda con el segundo punto. Veremos si van a poder ganar. Ahora las chicas de Andet BK tienen la oportunidad de quedarse con su primer punto. Mientras que Matzel ahí se va eliminado. Baiko elimina su espejo en manos de Zafantan. Pitkin confirma la kill con su revólver. Mientras que Pitkin a 11 de vida. Tan solo, de todas maneras va a buscar. Mientras que Baiko daba algunos disparos. Ahí el full auto que nos llega destino puertas dobles. Ya fueron rotas, así que atención que las balas van a atravesar esas puertas. Pueden llegar a castigar. Pueden llegar a derribar. Mientras que Claudinho queda escondido en ese smoke. Mientras que Alejandrinho también holdeando el side ahí de C. Donde ahí le pueden llegar a ingresar. Están pensando cómo llegar a plantar las spikes sigilosas. Shifteando. Sin hacer ruido. Quieren ir al side A. Perdón. Cuidado que el side A está totalmente al descubierto. Había uno solo defendiendo. Y lo defiende bien Alejandrinho. Porque elimina su espejo. Flowsy se va a situación de 4 para 3. Las chicas no están pudiendo encontrar un ángulo para poder ingresar. Y ahora sí. Y van llegando todos desde larga de B. Acercándose a C. Los cuatro sobrevivientes atrapados gaming. Para tratar de ponerle un stop. Y evitar que las chicas de Amdead BK se queden con el primer punto. Esperando Claudinho. A ver si puede sorprender. Mientras que China está esperando que por supuesto desde cielo caigan. Utiliza ahí una de sus habilidades para poder espotear a los rivales. Mientras que es fantástico. Sabe que el cielo puede llegar a ver presencia rival. Pega un disparo pero no lo logra. Alejandrinho más fino. Con un disparo en la cabeza confirma su kill. A defusar. Y atrapados gaming. Con un poquito de dudas tal vez en esta ronda. Se quedan con el tercer punto a su favor. Efectivamente. Y ahora sí. Ronda económica. Ronda ahorrativa que se termina quedando para lo que es la escuadra de veados. Veados y las chicas de Andes de Kake todavía no han conseguido una sola ronda. Van a ir nuevamente con esta ronda de pistol. Ronda económica para ellas. Mientras que no nos olvidamos que los chicos de veados ahora sí van a estar con el armamento completo. Y se les va a complicar. ¿Rulleamos o no rulleamos? ¿Qué decís? Sí. Me parece que cuando tenés pocos recursos las dudas tienen que ser pocas. La estrategia tiene que ser completamente directa. Y el rulleo siempre es una opción. Exacto. A cara de perro. Sin miedo como lo hace Matzdel. Yendo para adelante sin conectar contra ninguno de sus rivales. Nah, ahora sí lo hace. Pero Peixinho devuelve con una stinger. No se ve nunca la stinger. Y cuando la saca el coach termina llevándose una kill. Salen de ese humo que no le daba cobertura. Finalmente azul puede llevarse el trade. Pero lástima que el Sky no se cura a sí misma. Y gracias a eso y esa poquita vida quedan no solo dos definitivas listas para la gente de veados. Sino que el resultado parcial en un 4 a 0. Tres definitivas finalmente. Sí, efectivamente. Vamos a tener la definitiva por parte de Astra Fade. Ese tour de force en las manos del chamber para lo que es la escuadra de veados. Y una pequeña pausa táctica, técnica mejor dicho. Tenemos pausa técnica. Las tácticas entran dentro de lo que es la fase, la siguiente fase, ¿no? Lo que sería la parte de brackets. Así que todavía no tenemos lo que serían pausas tácticas. Solamente técnicas. Capaz algún tema de lag, de dropeo de FPS. Cosas que suelen pasar. Sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los chicos deben estar jugando de manera remota en sus casas. Entonces, esto puede llegar a dificultar bastante. Ronda, entonces, que tenemos muy a favor, cuatro rondas a favor de lo que es la escuadra de veados gaming. Y las chicas de Andes de Kaki van a tener que optar por alguna estrategia un poquito más puntual. Tratar de ver un poco, tratar tal vez de jugar al descarte, a las bajas. No tanto... A ver, eran rondas económicas, tenían tal vez que rugear o jugárselo todo o nada, porque un poco era lo que charlábamos. Sí. Pero ahora van a estar full armamento, van a estar al 100%. Hay que ver si esto les permite optar por alguna estrategia un poco más interesante, un poco más armada para poder quedarse con la ronda. Efectivamente, Astra una controladora agresiva. De hecho, todavía no la vi utilizando ninguna de sus utilidades o pudiéndole sacar provecho. Viene acumulando seis frags junto a Alejandriño, que viene muy fino. Tal como en la fecha anterior, mientras que Neon utiliza su ulti, que no logra hacerle daño a Claudiño. O sí le hizo daño, pero no consiguió su frag. Lo dejó a 47 de vida. Astra ahí cerrando uno de los ice. Bien puesta, bien puesta esa nebulosa. Mientras que Baiko espera, se está descargando. Ya no le queda, no le queda energía, efectivamente, para utilizar. Sí, lamentablemente no pudo conseguir la frag, pero Claudiño quedó un poco golpeado. Quedó a un disparo y no precisamente en la cabeza. Así que atención que ese side puede tener alguna complicación a la hora de defenderlo. Alejandriño esperando, holdeando. Demostró tener buena puntería. Ve que un piecito siguió de largo, pero él no gatilló. Sigue esperando a ver si alguno más asoma. Da el disparo antes de que lamentablemente tenga esta situación complicada para él. Mientras que Baiko, con 150 de vida, espida, agachadita, escondida en los humos. Mientras que en cielo, hay uno defendiendo también. Matzel va a evitar que... Síguense con un buen disparo. Otro más, 2K para Matzel. Utiliza el carril rápido. Corre más rápido, efectivamente. Frastastic se queda con una kill. Otra más, 2K para ella. Pitkin da el último disparo. Situación de 2 para 1. Puede ser el primer punto, aunque tiene una situación de clash un tanto complicada. Con la esposeada, lindo disparo en la cabeza. Queda en el segundo lugar. Sí, señores, tenemos a una China prendida en llamas. Y dice que en la partida se pone 4-1. Sí, China, por favor. Increíble. Toda la ronda fue de la China y de Frantastic. Realmente se terminan haciendo un 3K primero, un 2K. Y a pesar de que tenían todo en contra, ¿no? Porque arrancaba bastante fuerte en la defensa la escuadra de viados. Pero las chicas saben a responder y muy fuerte. Ronda ahora sí. Primera ronda a favor de Andés de acá. Y empiezan a ponerse con un poquito más de autoestima. Preguntan cuál fue el resultado de Kru. Perdió contra Mike Amivol. 13 a 3. Ya estamos en el segundo partido del día de la fecha. Tenemos tres. Todos al mejor de uno. Y cualquier duda que tengan en el chat, se la pueden preguntar a Chari. Se la pueden preguntar a Rama. Están todos atentos ahí. Y si no, nosotros también los estamos leyendo. Por eso te respondo a vos, Antipoli. De paso, te mando un saludito. 5 versus 3. Porque ya era la segunda que conectaba Alejandriño. Pero finalmente era tradiado por la China. Va ese stun que afecta a tres jugadores al mismo tiempo. Le compra mucho oxígeno a su equipo. Que ahora puede plantar la spike. Y utiliza este impulso. Utiliza este espacio para empezar a ganar terrenos también con las definitivas. Muy bien. La parada quedaba esa skype. Pero también venía la descarga eléctrica por parte de la neon rival. Era un 3 versus 3 para 2 versus 1. Solo quedaba el Omen. Solo quedaba Fantastic. Viene haciendo partidón. Pero no va a poder hacerse este clutch. Spitkin, quien gana, le da con el gusto a Sopa 1D. Y pone la ronda número 5 para Eviados. A ver, una ronda bastante interesante, ¿no? Porque parecía que la gente, o las chicas, mejor dicho, de acá tenían todo para quedarse con esta. Pero así todo termina siendo bastante cara esta ronda en cuestión de recursos para lo que es la escuadra de Eviados. No solamente que caen prácticamente todos sus jugadores a pesar de quedarse con el punto, sino que también utilizan varias definitivas para intentar irrumpir y ganar ese retake. Ojo con esto, Alejandriño, ya que tiene un operator en sus manos y la escuadra del BK que va a tener que hacer una ronda semieconómica. Ahora, lo traicionera que son esas cajas de Radianita. Lindo disparo de Alejandriño. Elimina su espejo. Flow, si se nos va. Se quedan sin chamber las atacantes. Utiliza ahí, mientras que Alejandro está, sigue esperando Baiku con la frenzy en sus manos. Que alguien se asome, que alguien se anime. Yo estoy acá con la mira puesta. El aim, el crosshair justo en la cabeza. Alejandriño es el responsable de defender puertas dobles. Y nos dieron un poquito de alegría. Plantaron en B. Esto es lo que queríamos ver. Muchos vimos en la partida anterior. Ahora en B acercándose a Alejandriño. Sabe que detrás de Madera puede llegar a ver presencia rival. Y sí, como lo supo Alejandriño. Dio un disparo en la cabeza. Otra kill más. Na también confirma un asesinato. Cómo están jugando los chicos de Atrapados Gaming. Alejandriño y Na son los top fragger. A ver quién va a defusar para quedarse con esos 300 créditos extra para la próxima ronda. Bueno, decían sí, muchachos, porque si no se complica. Bueno, acá está Pitkin que defusa y que declara el sexto punto para Eviados ex Atrapados Gaming. Sí, Pitkin que había gastado ya su definitiva. Necesitaba esos puntos justamente para seguir recolectándolos. Vemos que baja 4-7. O sea, fíjate que en una ronda saca 3 puntos de baja más el del de Fuse. O sea, que es una locura. Y bueno. No es divertido. No es divertido jugar contra Alejandriño. Para nada. Tuve esa experiencia y no se la recomiendo a nadie. No se la recomiendo. Menos con un Chambers. Nuevamente lo vamos a ver con un Operator en sus manos que no la terminaba perdiendo. Ya está a un solo punto de su definitiva para tener ese tour de force. Con lo cual esa Operator la va a poder empezar a rotar para alguno de sus compañeros y arranca la ronda muy agresiva, Giro. Arranca la ronda súper agresiva para el sitio de C. Pero Azul no encuentra a nadie con su perro de casa. Veremos si finalmente encuentra la información temprano o no. Porque Matzl termina quedando en una posición teóricamente comprometida. Y digo teóricamente porque allá con esos rayos X, con esa información en el fondo, sabemos que Undead VK está planteando otras opciones. Pone las cartas sobre las mesas y analiza cuál va a ser su siguiente movimiento. Hablando de movimiento, el de Azul era el que esquivaba. La bala que piqueaban desde corta. Y Fantastic se vuelve a sumar a este sitio de C. 50 segundos. Me gusta lo templado que está el ritmo del juego y lo explosivo que termina siendo. Hablando de explosión, va la Neon para adelante. Era Peixinio el que lograba conectar contra Matzl. Mata a su espejo, pero todavía tiene uno en el fondo del site. ¿Lo llegó a ver? No, era un compañero. 5 versus 4. Definitivas disponibles. Dos para los que ahora tienen la responsabilidad del retake. Estamos hablando del equipo que tiene 5 rondas más que sus rivales. Estamos hablando de veados. Y ya vimos bastantes rondas lindas de retake en este sitio de C. Así que esto solo se puede poner mejor. Habilidad contra habilidad. Flasheo contra el ojo. Y desde corta distancia no logra ganar Peixinio. Pero sí, China. Flousey hace la doble. Flousey holdea todo el sitio defensor. Todo el respawn defensor. Queda Alejandriño completamente solo a guardar. Es Operator. China encima lo va a estunear. Ya 6 a 2 es el resultado parcial de este hermoso Jaben. Sí. Y aparte, bueno, nada. Con ese Operator lo único que podía jugar era el exit, ¿no? Para ver si se daba con alguna baja. Pero terminaban las chicas saliendo justamente para el otro lado, ¿no? Para el lado de lo que era la defensa. Así que no iba a cobrar ninguna baja. Pero sí se va a quedar con ese Operator en sus manos. Y estaba, lo veníamos diciendo, no se terminaba llevando una baja. Todavía no saca el Tour de Force. Así que más que efectiva quedarse con esa arma. Armamento completo. Entonces, para ambas escuadras. Salvo para Peixinio, que no tiene escudo. Tiene solamente escudo liviano. Y ojo con los créditos. Porque si pierden esta ronda más la escuadra de Día 2, va a tener que empezar a hacer economía. Va a ver su economía justamente bastante destrozada. Y van a tener que empezar a forzar el crédito. Hola, Rulitos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos ahí en el chat. Ahí, Baiku, te dedica a un alquil que elimina su espejo. Le van a tirar ahí la acecha ahora. Pero rápidamente la corre. Nácula Vandal elimina a Flowsy. Situación de 4 para 4. Hay paridad. Baiku, por las dudas, tira algunos disparos. A ver si logra efectuar daño detrás de ese manto oscuro. Manco. Yo soy manco jugando. Así que sí. Después, vos dijiste que lo conocías a Alejandrillo. Escuchale, pasale mi contacto que yo quiero llegar por lo menos a Bronzo. Ya te dije. Le rompen ahí el tigre de tamaña. Claudinho esperando con su callo. Va a tirar la flash. Ahora no. Va a tirar la granada. A ver si puede hacer el daño a Alejandrillo. Es el que lo hace con un disparo para Fantastic. 2K para él. A Baiku también la derriba con un disparo en el pecho. Alejandrillo holdeando con el pixel. Exacto. Ahora se puede quedar con otra kill. Claudinho hace otra vez el wallbang. Y azul la derriba. Queda solamente una jugadora de andeas de acá. Ahora no queda ninguna. Porque Claudinho sentencia con una kill más. 7 a 2. Se pone el marcador. Eviados está imparable. Sí. Y ya se salvan de lo que era esta ronda económica que veníamos diciendo. Están completamente prendidísimos fuegos. Y quienes les va a tocar ahora sí lo que es la ronda económica. Va a ser ni más ni menos que a la escuadra de las chicas de Andes de acá. Que están ahí en medio medio. Va a ser por la mitad. Vamos a ver varias phantoms. Algunas vandals. Pero me parece que no van a llegar. Una Stinger. Sí. Ahí está. Estaba ahí medio complicada. ¿Viste? No le daban los créditos. Así que estaba viendo por qué apostaba. Jugado. Forzando un montón. Va directamente con la definitiva. Jugar a corta distancia. La Stinger es una decisión correcta. Si es que termina de ver a sus rivales. Pero no están logrando verse las caras. Sí. Control del sitio DC. Sí. Se puede plantar la spike. Sí. Queda tocado Alejandriño. Pero la primer kill que vemos es recién esta. La de Claudinho contra Azul. Azul que viene logrando tomar esas posiciones agresivas. Pero siempre queda en un 1 vs 1 de desventaja. Pecino. Stinger en mano. Necesita potenciarse con una corta distancia contra sus rivales. Y justamente tiene 19 de vida. Nada más su rival. Pero Claudinho aparece como un salvador. Plácticamente como un ángel de la guardia. Triple kill para el robot. Triple kill para el KO. KO para la gente de Undead BK en este rita. Y también con un flawless victory. No pierden un solo player impecable. Pero lo que acaba de hacer Alejandriño tenía nada de vida. ¿Cuánto tenía de vida? 18. 18. O sea, nada, nada. No solamente que gana ese trade dentro de lo que era la parte, digamos, el pasillo para lo que es el side defensor, sino que también sale a tradear con la cazadera de cabezas. Se da con la última baja. No le importa absolutamente nada. Excelente ronda, entonces, para lo que terminaban siendo la escuadra de la gente de Viados Gaming. Y ojo con las chicas de Undead BK, porque terminaban forzando la ronda anterior. Así que ahora van a tener que ir con mucho cuidado y con muy poca economía. Top Frager, Alejandriño, el chileno, un montón de kills se viene acumulando. Y Claudinho, lo bien que está jugando también. Hay un buen equipo de Viados Gaming en donde aparentemente pudieron resolver esos problemas de FPS en lo que fue la fecha anterior. Mientras que Baiku también haciendo bien las cosas. Azul esperando por medio. Baiku el encargado de buscar información en el site. Sí, a ver si pueden ingresar para poder plantar esa spike. Tampoco van llegando. En este cuello de botella puede ser difícil ingresar, pero de todas maneras ahí con el carril rápido a plantar la spike. Y ahora jugar al post-pland. Baiku es el encargado aparentemente de cuidar las espaldas. Mientras que Flow se va acercándose también con su tour de force. Alejandriño tiene mucha gente enfrente. Mete un disparo y ahora a correr. Mientras que Baiku ahí confirma la kill. Claudinho también. Alejandriño se nos va. Situación de 4 para 2. Quedan solamente 2 de las chicas. Tira su punto 0 para espotear a las rivales. A ver si le puede servir. En esta ocasión Frantastic jugando detrás de esa cortina. Disparo en la cabeza. Se nos queda solamente una de pie. A ver qué es lo que puede hacer Frantastic. Le venía uno de un lado y otro de otro. Noveno punto. Eviados está sentenciando. A veces por ahí pareciera que se les puede llegar a complicar, pero siempre encuentra buena solución. Sí, excelente. Esa definitiva por parte de Astra, ¿no? Que terminaba dividiendo el site. Terminaba justamente dejando que la escuadra de veados pudiera estar un poquito más holgado dentro de lo que era la defensa para ingresar en el site, para ingresar en el retake. Y te voy a decir algo, Giro. Basta de entrar en C. Basta. Basta. Por favor, se los pido. La gracia del mapa es que tiene tres sitios. Claro. No sé, por ahí se olvidaron. Yo creo que tendríamos que hacer un mapa como existe en League of Legends como la harán, ¿viste? Sí. Todos al medio. Todos al medio. Todos al medio. Vamos todos a C. Ay, ay, ay. Última de la primera mitad. La verdad que estamos teniendo un partido muy interesante porque es muy diferente al anterior. Pero, por favor, basta de Javen. Basta de ese. Basta, dice Claudinho, de usar habilidades. Yo también puedo tener mi última. Y, pero, si lo terminan eliminando, también va a ser un pie sobre el zapato. Ninguna kill que se hacía presente hasta que llegaba la del Tour de Fosre de Alejandriño. No era bueno el flick, pero sí era bueno Claudinho con su utilidad. Azul no podía conectar de forma letal. Era Pekín el que se llevaba la cuarta para la gente de Viados. Y queda todo en manos de Flossi. Un acechador que pega un mini flick y al final no puede conectar. Diez a dos. Ocho más, Crono. Ocho más. Ocho más. Y hay que decir que esta ronda fue muy intensa en lo que fueron los intercambios y los tradeos. Pero también déjame que te cuente que si tenés entre 3 y 17 años ya podés acceder a tu cuenta DNI completamente gratuita. La podés descargar. Cuenta DNI de Banco Provincia. Y volviendo ahora sí a lo que era la partida. Interesantes los tradeos. Interesantes los intercambios. ¿Cómo respondían por cada baja que sufrían los chicos de Viados Gaming? Cambio de lados ahora, nueva ronda de pistol y de Viados está del lado atacante. Hola Alexis, ¿cómo estás? Un amigo del Paraguay que me ayuda a subir de rango de a poco. Muchas gracias por el comentario. Fuerte abrazo para vos. Estoy probando a... Fuerzas, Alexis. Sí, fuerzas. Esa es, eso es el campeón. Son malos también, ¿eh? Vamos a hacer una partida junta. ¿Cómo estás empezando a se calentar? Lo tenemos a Marcel con Neon ahí tratando de utilizar el doble carril. Lindo disparo y encima con la frenzy. Pero es tradeado por Fantastic. Qué fantastic. Viene Finnis y más esta señorita lo que pega. Haciendo el counter-strike. Jugando con el ADS. Spoteada por la acechadora y sorprendida por Alejandriño. Que con el cazador de cabeza la elimina. Va a plantar las pines. Pero hace cuidado que hizo ahí. Un fake y dio un disparo. Alejandriño se queda con la kill de Flowsy. Partida intensa. Ronda rápida en el side-c. Lindo disparo con esa goz. A dormir. Queda en el segundo. Pero azul es quien la manda a dormir. Atención que queda 49 de viracito. Hace un complicado para las chicas. Atención que la defensa también se les complicó. Se explicó atrapado gaming. Punto número 11. Y las chicas deben estar dando piñas así en el escritorio. Diciendo, no, pegamos una. ¿Qué te ha pasado? No, no. El mental ante todo, chicos. El mental ante todo, justamente. Mantenerse el focus en la partida. Y ojo con esto porque me parece que la ronda bonus no solamente va a quedar para lo que es la escuera de veados, sino que van a forzar las chicas de Andes de acá. Y no tienen otra. Necesitan forzar porque justamente necesitan sacar esta ventaja en créditos ganando las rondas. Y si quedan en una ronda económica ya se van a quedar en match point. Se van a quedar en el match point y ahí no hay margen de error. Cuidado con este cuchillo que cae para el sitio de A. Ataque sin rodeos completamente para la gente de veados. Van a buscar la pelea de frente y licencia el control del territorio. Un dead becast, pero ¿dónde estaba? Nah lurkeando. Esto es lo bueno de Astra, que la podés dejar completamente atrás. Y te tira las utilidades del sitio sin ningún tipo de problema. Finalmente, contacto a corta distancia por parte de Pitkin. Pero era Claudinho el que se hacía la doble. Y la tercera que definía la ronda con el regalito, con ese pequeño muño del match point también. Uf, complicadísima. Complicadísima esta ronda para lo que va a ser la escuadra de Andes BK. Porque ya tenemos el match point que va a quedar para lo que es la escuadra de veados. Las chicas de Andes que van a ir con compras bastante variadas, forzando al 100% cada uno de sus créditos para sacar el mayor provecho de los mismos. Porque es a todo o nada, justamente, como vos bien decías, giro, no hay margen de error. Y tienen que ir a por eso. Tienen que ir a darlo absolutamente todo. Así que vamos a ver qué termina sucediendo en esta posible última ronda. Necesitan ganar 10 rondas seguidas para buscar el overtime. Las chicas que están jugando en defensa, que lamentablemente perdieron su primer partida y que aparentemente la segunda, las cosas no están saliendo como ellas tenían pensadas previo a este partido. Alejandriño ya consigue la primer frag. Omen se va eliminado. Utilizan ahí el carril rápido para plantar la spike. Le da un poco de tiempo mientras que le estiran un stun. De todas maneras, llega a poder plantar la spike. Alcina se queda con la kill. Azul también, Matzel. La refrabea ahí a Baiko. Mientras que queda Azul apuntando. 17 de vida. Están jugándosela a todas las chicas de andeas de acá. Pero queda uno de los fuertes. Dos de los fuertes y se fue uno. Alejandriño se nos va. Queda tan solo la Astra de pie. A ver si pueden llegar a defusar. Mientras que Astra va a guardar. No se quiere arriesgar o va a buscar. Derriba a los buscadores entre dos. ¡No! Situación de clutch. Qué cerca que estuvieron las chicas. Pero, lamentablemente, pierden. Y los ganadores son los chicos de VIA2.